Bienvenidos a Albay, hogar de uno de los volcanes más majestuosos del mundo. El volcán Mayun es uno de los principales atractivos no solo de Albay, sino de todas las Filipinas. Se considera sagrado en la mitología filipina y es el hogar de cientos de especies de flora y fauna. Fue declarado parque nacional en el año 2000 y es uno de los espacios protegidos de la región. El volcán Mayun es conocido por tener el cono perfecto, por su forma cónica simétrica perfecta. Es el volcán más activo del país, con más de 50 erupciones registradas en los últimos 500 años. Su erupción en 1814 se considera la más destructiva, que resultó en la quema de árboles y daños en los ríos. Las ruinas de Caxagua, con sobre el campanario de la iglesia en la actualidad. Son un pequeño recordatorio destacado de ese desafortunado evento. Son un pequeño recordatorio destacado de la iglesia en la actualidad.